¿Te imaginas llegando a la próxima temporada con todo organizado, con mayor tiempo disponible, mayor rentabilidad y cumpliendo con las expectativas de tus huéspedes sin apuros? Te aseguro que si logras orden y planificas, vas a llegar a los momentos de mayor trabajo, sea temporada u otros periodos en los que logres mayor ocupación, tan relajado como cuando tus huéspedes llegan, dejan su valija y se disponen a disfrutar. Sé que sentís y es real que no tenés tiempo, pero te puedo asegurar que este es el primer paso para ir hacia la optimización de tu tiempo y de todos tus recursos.